¡Muerte! ¡Ojo! ¡Escarabajino! ¿En ese lado? Ay, me da pena matar a escarabajo pelotero Que no sos malo Toma perro Tomale, tomale perro, tomale Tomale, mira, mira, toma Lo que pasa es que me parece muy incómodo Toma, me juzgé la cara, a ti te gusta ¡Hombre, no! ¡Hombre! ¡Por Dios! ¡Ojo! ¡La belleza ha faltado! Son larvas avispas Vale, tenemos que hacer combos, ¿vale? Tenemos que yo meterle con esto y que irse a... Pues facilito, irse a rematar Voy a meterle al panal, meterle al panal primero ¡Male! ¡Cómo explotó eso! Vale, pasa un poquito de esto si quieres, ¿vale? Le pegas una y vamos a... ¡Qué asco! Vamos a poner los panales directamente Que sí, que sí Tenemos que ir a por los panales, corre Vale, una Ahí va, me ha morido No te mueras ¡Dios! ¡Acti Melízate a tope, eh! Ah, que te falta la otra Por eso sigue saliendo Vamos a rehusar en el jugo este, tú Que no hace falta Que sí, tú mata a eso Joder De verdad, que asco, tío Ahí está, ¿eh? Facilito, pase Atrás, atrás, atrás Eso, déjalo para ir Ah, han desaparecido Se ha morido Sí ¡Oh, mira qué guay, tú! ¿Eso qué es? ¡Un pujero! ¡Qué cacho de agujero, ¿no? Me imagino que tendremos que tirarnos, ¿no? Sí, pero aquí no creo... A ver Ah, pues no No tienes que tirarte, ¿no? ¿No? ¡Uy! Vaya, como si no me miras al lado, ¿eh? Que ese río Ese río Esto de que dices Si tu amigo se tira por un puente Tú también Pues sí, la verdad ¿Qué? ¿Se ha tirado? ¿Me tiro con él? Esa... ¡Oh, iba! ¡Ojo, ojo, ojo! Bueno Papá y mamá, reina Vámonos por aquí ¿Dónde vas? ¡Tripado! Me estoy Me he quedado buqueado, tío Si mola la Kirsa Ah, que está dispando esa ¿Tienes que darle esa? Ha muerto la dos a la vez Semos buenísimos Espérate que me he caído Voy para atrás Me he dado cuenta Kirsa Dale mientras eso Si puede De camino A ver Es la siguiente que está al lado, ¿vale? No ¡Ojo! ¡Avispa mortero! ¡Ah, qué asco! Esa era Toma, opción En la cara ¿Se ha escondido? ¡Pero aquí, puerca! ¡Ah, me caigo! Hay una ayuda de tiro Que te cagas, ¿eh? ¡Dios! Ahí, llena la M. ¡Hum card attack! Toma, toma, toma ¡Facilito! ¡Facilito! Mira, mira ¡Facilito! ¡Wow! ¡Qué punta ya tengo, ¿eh? ¡Wow! Voy a hacer un perfil aquí Tú también Dale, dale Todo este Dale, dale ¡Facilito! Esperemos que luego Empeore O sea, se ponga más dificultoso Porque esto es un poco Hombre, yo creo que tengo Más historia que otra cosa, ¿eh? Sí, pero No sé También Un poco ahí de... ¿Sabes? Dificultad No sé qué Así que tienes que darle ese En verdad No hace falta Ah, no No hace falta, vale ¡Hostia! No te caes aquí abajo Mira, creo Bueno ¿Y por qué no me lo vas a poner más fácil? Ya que sabes que yo con estas cosas me agobio Y me pones ahí eso Y yo lo entiendo Y mejor ¿Sabes? Ah, que tengo que darle yo Ah, vale Que no se ve que tenía que darle esto Claro No, pero antes no le he dado ¿O sí? Ah, pues sí Vale Entiendo, entiendo, entiendo Ah, quiero que miras todas las avispinas Madre mía Y ahora No puedo Adelante, Kirsa Adelante Tú puedes Yo sé que tú puedes Adelante La mecánica del juego me recuerda a Way Out Es del estilo, sí Ese juego deberías de jugarlo Lo jugué tanto con Pablo Como con Kirsa Hice uno Me enfadé con ella Bueno, se fue más bien ella conmigo Bueno Kirsa Que sí que llegas Dos saltos Pero En plan, pegas Un salto O te vayas a caer Pegas el segundo Y le das a la X Si le dieses No pasarías No pasa nada ¿Vale? ¿Qué haces aquí? Ahora eres la de la izquierda Y allí también El host Venga va Un salto Otro Pero hija Venimos para arriba Que sí que llega, hombre ¿Qué pasa? Pero chiquillo Que lo estoy intentando ¿Te crees que no sé cómo se hace? Pues a ver A la vista está Kirsa, eh No te preocupes Que lo dice como Ah, pues un salto Otro y ya está ¿Sabes? ¿Cómo no llego? ¿Qué quieres? Bueno Y me caigo aquí Pues muy bien Está estupendo Recuerdo de Vietnam Con las lianas De Kingdom Hearts Efectivamente, digo Saltito cuadrado Saltito cuadrado Que asco de persona, tío Es que sabe hacerlo todo Me cago en su puta Es que es Ojo, ve, macho A ver No hay una escalera Para la niña Es que no vea Te he soltado una avispa De este que te ayude Venga Ahí Nada Eh, ¿me puedes explicar Por qué yo no llego? Mira, a ver si así Con esa puedes Mira, de verdad Como fuese así Desde el principio Y estuvieses aquí Diciéndome que es que no llego Que es que no sé qué Es que me cago en todo A ver, tampoco creo que tú saltes Más que yo O viceversa Pues no lo sé A vista está No sé A ver, tú es que nunca Si tenías A lo mejor que tú llegabas Y tenías que hacer esto No, pues eso se puede hacer de abajo ¿Esto qué es? ¿Eso es que los squirrels Están corriendo de algo De algo? ¡Foto! Es que chula Como la mía Sí, pero esta se enfoca Mira Ponte para adelante Ponte ahí delante La mía también enfoca Lo que pasa es que tenía Eso mal Buena pose La máquina Vámonos Si no se ve a esto ¿Qué van estos? ¿Qué van estos detalles? Mira, mira Vámonos Vámonos Oh, aquí Esto es pelea Esa es ¿Dónde? 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 No pasa nada ¡Hostia! Un martillo Toma Aguantazo Casi cruz Vengo de Free Fire Tonto Se han picado ¿Ves? Se han picado Son varios Toma Toma Guantelete La dupla La dupla La dupla Casi cruz Esa es Hay algo detrás mía, ¿no? Sí Facilito ¿Qué pasa? No te preocupes Vale Creo que queda uno Vale, sí queda uno Es su hija Gracias ¡Hala! Toma ¡Qué vence! ¡Wow! ¡Qué guapo, eh! ¿Se me recarga esto? ¡Oh! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está abriendo tú? ¡Oh! ¡Mamá! ¡Ojo! ¡Qué guapo! ¡Yahoo! ¡Oh, qué chulo! ¡Ah, qué bueno! ¡Hay que saltar! Parkour ¡Ah, vale! Tenemos que poner un acuerdo Esa es ¡Dia! Te digo, el juego está bastante chulo, ¿eh? Gracias ¡Ah, no! Vale, no pasa nada ¡Eh! Una vida extra, tú Nos hacemos grande ¡Ah, no! ¡No vale para nada! ¡Yuh! Nada, el juego es bastante fácil Y yo en ese sentido, ¿eh? ¡Que me choco tú! ¡Madre mía! ¡Me pesa más de la narca izquierda! ¡Toma, taca, 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 taca ¡Yeeh! ¡Toma, tira! ¡No, me he caído! ¿Qué haces? ¡Ah, me has saltado, ¿no? ¡Sí, sí he saltado! ¡Ah, menos mal! ¡Me has caído detrás mía! ¡Pensaba que me mataba tú! ¡Uy, va! ¡Pues de milagro! ¡Parkour! ¡Ah, no! ¡Es que no hay que saltar! ¡Así cuando he saltado, cuando he muerto, tú! ¡Pues de... ¡Ah, pues yo juraría que sí he saltado! ¡Pero puede ser que no! ¡Ah, pues no! ¡Lanza algo la sabia! ¡Voy! ¡No me deja, no me deja! ¡Ahora! ¡Tío! ¡Cámbala lenta, tú! ¡Uuuu! ¡Madre mía! ¡Qué guapo! Esto no lo habrá hecho Michael Bay, ¿no? Con esas explosiones ¡De locos! ¡De locos! ¡Parkour! ¡Guay, clava la caída! ¿Pero hemos bajado por todo el árbol, no? ¿No nos hemos cargado las apispas? ¡Ah, ahora qué! Creo que necesitamos ir a esa parte ¡Vamos, hermano! ¡No podemos nadar en esto! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos por barco! ¡Sí, todo el parkour es automático, si no me estoy viendo! ¡Una pandereta, no! ¡Ah, no! ¡Es como un lado! ¡Ah, no! ¡Es un escudo, ¿no? ¡O de un barril! Sí, es como la tapa del barril o algo así ¿Estás tomando un colacayito o qué? ¿Un cafelito? Acabo de beber agua, ya me tomo el café ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Ah, está en tu mano! ¿Qué? ¡Qué mentira! Eso se me hubiera ocurrido, a mí, una grisa ¡Ah! ¡Ah! Que ese se estaría arreglando el pelo ¡Ah! Pero tú te crees Y limpándome las gafas Lo que tengo que aguantar, eh ¡Muchas gracias! Un deck... ¡Coyote! Gracias por ese abrazo para mi, compañero Lo que tengo que aguantar Todavía me divorcio yo ¡Grande! ¡Con un árbol! ¡Claro que sí! ¡Wup, wup, 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 wup! Ah, tiene vida el barco, eh Pues mira, ya podéis ir parando a esas cacharras ¡Azalante, Kirsa! ¡Adelante! ¡Ahí va! ¡Apúntele bien! ¡Apúntele bien, mi hija! ¡Adelante! ¡Apúntele bien! ¡Wup, wup, 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 wup! ¡Y no se ha para la derecha! Sí, voy a pegar, compañero Ah, vale ¿Te pensás que esto es un coche? ¿Automático? No, hombre, no ¡Esto está empinado! ¡Wow, wow! Facilito Madre mía, lo que viene por ahí Voy a empezar a ir para Madre mía, de locos, de locos Vale, pues facilito, ¿eh? Sí, me lo han hecho, voy a ir Aquí tenemos que pegarle a eso, ¿eh? Para el escudo Vale, al candado, al candado Ah, pues no, lo tienes ahí delante No, mira Tiene que pegarle más, yo creo, ¿eh? Vale, nos han pegado un solo golpe en el escudo O sea, en la barca, pero está bien Sí, pero uno porque estábamos viendo como era Sí ¿Dónde la haces? Hostia, ¿o en serio? No la he visto, ¿eh? Wow, 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 wow Wow, wow, wow Wow, wow, wow ¡Qué divertido! ¡Qué chuchuchuli! Es chuchuchuli y sale un tren ¿Quieres a dispararle a eso? Pero, ¿qué están haciendo? Tiene potencia en vaina esta, ¿eh? No, no tengo que disparar ¿Tú crees? Pégale un petarazo por si acaso Uy, ahora ha sido un torre lleno, ¿ves? Ah, ahora, ahora sí Ma, pero que exagerado, parce Agárrate bien Dispérale, disparale A los tornados ¡Ah, Dios mío! ¡Caray, yo te fraen, te fraen! Los tornados, tú, madre mía ¿Quién diría que pase esto debajo de un árbol, eh? Joder, tipo, cargarme el primer árbol que vea ¿Quieres irse detrás nuestra del barco? El tornado Sí, pero que yo tengo que quitar las larvas Los tornados, a ver si puedes hacer algo alternado No, no, no Tú eres el que esquiva y yo soy el que mato Cosa Yo escribo, tú matas Eso es Tómale, perro ¿Hola? ¡Corre! ¡Guau, sí, buenísimo, eh! ¡Dios! ¡Qué control! ¡Qué manejo del doble tempo, eh! Soy como Chuty A la derecha me imagino que tendrás eso Buena esa Buenísima Agárrate Hostia, tú, tú oscuro, tú Que no se ve nada Bien, bien, bien Lo hemos hecho, bien, lo hemos hecho Qué buenos somos, tí ¿Medusas? ¿En un río? Pero no tenemos que ir a por las avispas Yo qué sé, yo ya no sé ¡Carayo! Tenemos que haber ido a matar a las avispas La avispa reina, tú Pero hemos dicho Pues para qué Si podemos escapar, ¿sabes? Sí, tal cual En plan, estas ardillas no me gustan Me voy Dice Ve a esa línea recta En plan, gracias Casi no hay más caminos, eh Gracias Vale, pues Creo que solo se puede jugar de dos, ¿verdad? En plan, que no se puede jugar de uno Eh... No, creo que de uno Te empareja con gente online Vale, aquí tienes que meterle No, me meto yo mi cachaca Bueno, esa Afecta el bigote, eh De buena manera Pues mira Eh, mira por encima Mira, qué chulo Qué bonito Es muy chulo Qué bonito La verdad es que es muy bonito, eh Además, no es para nada repetitivo Siempre son cosas diferentes Hasta el cielo ¿Qué te pasa? Está bien Que se ha movido mucho Ah, vale Igual es que hay que hacer otra cosa Si tu personaje no salta tanto Eres idiota ¿O qué te pasa? Lo que os digo Al final me divorcio yo Ah Hola, qué bonito Beautiful Es beautiful Pero beautiful a tope, eh Mira Oh Qué extraña cosa es esta Ay, qué bonito esto Cómo mola Sí, sí Ojo, mira Mira, mira La ardilla Oh, mira Van a entregárselo a un dios supremo De las ardillas Mira El señor Ardillón Qué guapo es, eh Oh, mira que esto Qué guapo Mira Oh, que le quitamos su hogar No, macho Spoiler Mira esto ¿No has visto el tirano suarios a Rex aquí? Mira Oh, no No, que le quitamos su hogar No Traímos a una gurua despiadadora A ver ¿Dónde? No me veo Ah, hostia, joder Somos nosotros Mira Mis tijeras Oh, mira Se llevaban nuestro rollo de papel higiénico Sí, alababan el papel higiénico Y ven como los gatos Para los ejercicios Ay, mira Si son los rotuladores con los que han pintado Ya ¿Estas son? Y se llevaban todas las cosas Fueron como si Le quitamos nuestro hogar O sea, le quitamos su hogar Pero Ah, perdón Es guapo, en verdad, eh Wow ¿Qué ha pasado? Ay, qué bonito Se han puesto las asojas de aquí Qué chulo Qué bonito No, no salta, no salta No salta No sé por qué no salta ¿Cómo? Pero si por abajo No salta, que se me ha desconectado el Oh, qué casualidad las pilas Ay, que se me ha ido Mira, me ha metido aquí en algo extraño Se ha metido sin querer Uh Qué guapo Cómo salta tú Yeah Eh, ponte Yee-hú Qué guapo Qué guapo, eh A ver aquí Qué chulo, tío What the fuck Mira, para arriba Está guapo Este juego está muy chulo Ya me caigo Es este de aquí Es este, es este Hay que ir para allá ahora Qué guapo, eh Está muy chulo, tío El juego Está muy, muy bait Sí Es muy bonito Visualmente es bonito Eh, mira, qué guapo es esto ¿Qué es esto? Qué guapo Qué chulo Me ha caído, tío Eh, no, no Te vas al revés Has vuelto al principio, Kirsa ¿Ah, sí? Sí Sí, ahorita al principio Hay que seguir caminito Hasta tirarte por una cueva A ver Caminito Esa Mira, mientras que vas haciendo eso Me has movido el justice ¿Vale? Tranquilamente En plan Para que tú vayas a ver Dónde tienes que ir TTC, ¿sabes? Mira, a ver Pues yo te he seguido Lo que pasa es que de repente te he perdido Pues allí a la izquierda Aquí estamos esperando La señora Ahí venimos Que se cae Pues si se cae Pues que se peguen Qué guapo, tío Muchas gracias Ficoix Y gracias, compañero Se le hace que apoyéis ahí Los directitos Y los... Bueno, el contenido de validad Vale Vaya, o sea Gracias, compañero Welcome, welcome Muchas gracias Ficoix Gracias, compañero Gracias Gracias Claro No me esa trama, eh Que eso están nadando Ah, pues si yo Cuidado, cuidado Que te tienes que mover Ah, pues literalmente Pues estaba totalmente quieto, ¿sabes? Pensé que era cinemática Aquí estoy Toma Toma Tómale, perro Toma Mira Mira esta vaina, papu Grande, Lomar Grande Hostia Me está desconectado Me está desconectado El mando Es bromita Mira que me da la vuelta Muchas gracias, Lomar Tío Gracias por si peces Tiene uno Justo Esa muerte Dedicada para ti Que guapa esta zona, eh Joder Quiero ver Que hay debajo De mi casa, tío Ahora haya un pez Volado de esto Mira Qué guay Una aventura gráfica Bastante bonita Sinceramente Ah, otra vez me he matado Qué bueno soy Me escucho, ¿verdad, Kirsa? Sí Vale ¿Y ahora? Sí Ahora igual o mejor Que te escucho igual Ah, vale, vale De hecho, Lomar Al igual que en este caso Que a Ficoix Se agradece que os suscribáis Cuando estamos con otro contenido ¿Sabes? Se agradece normalmente Gracias Porque estás aquí Papu, ya La variedad Al Caramelius Gracias Claro Está yo más gordo Por toda la cara Oh, desatazo arriesgado Esperemos que no sea De pegarle el botón Porque si no Ah, espera No, no te pongas No te pongas aquí ¿Podemos ir a por este? Ah, enchúfale Ah, tonto Para que vuelva No, es Es aquí, es aquí Es aquí En este mí Oh Oh ¿Y si te pones en el otro lado? Uy, va Pero apáguense Oh, qué bueno Sí, sí A ver No dejes que a tu lado Llegue No dejes que lleguen a tu lado Los objetivos en movimiento Vale I'm ready Que los objetivos no lleguen a tu lado Vale Ah, amigo Se van a ir despazando cositas, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo he ganado? No sé cómo he ganado Porque me he bajado sin querer Ah, vale Buenísimo Ya he dicho No he hecho nada, tío Qué bueno soy, gente Venga Joder, qué ganado ¿Se vende el 2-0? No, esto me gana Melo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? No soy capaz ocupando ¿Sos buenísimo, Krok? Ah Vale, no tengo que estar bastante controladito todo Nada, me resulta muy complicado No he jugado con mando en mi vida Eh, pues bueno Uno que se mueve Ahora sí, vale Ya está todo ready Está todo ready, primo Vale, un poco paliza, ¿no? Se vuelve por ahí Tío, que Vamos a ver Te lo vuelvo a repetir No, no se topa Mira, mira 12-0, tú Me duele mucho Me duele mucho el dedo Como el España-Malta, prácticamente Qué palizote Sí Vá para adelante No puedes usar con el dado No quiero desconectar el mando Ya se desconecta solo, gracias Pero no se te queda desconecta Tú puedes utilizar el PC Mientras la estás usando Mira, un ascensor Escusitas, vaya Oh, mira qué bonito Ole, ole las luces Ole Mira que tengo el mando Es de hace 12 horas A ver A ver En tor medio Toma, con el nuevo chicho Vale Un ascensor Vale, estamos jugando ¿No puedo disparar? No Buena esquivada No, no puedo disparar Solo esquivar Ole Ole Facilito Vámonos Y ahora para la derecha Ahora para la izquierda Ole ¿Me ha dado? Ah, no, vale Así que Muertita, muertita Para que los niños lo gocen Vámonos ¿Dónde está ese perrito piloto? Oh, ya volvemos Mira, está todo más tonto Madre, aimbot Oh, mira Otra vez vuelve más a querer Va tú Uno, uno Vamos mucho más alto Hola, ahí está Mira arriba La apertura que hay ahí ¡Ujú! Un codiseo Un codiseo de Agil Abispone Lil Bueno Hostia, nos traerán A las mejores abispas del reino Huele mal No, está guapo ¡Muerte! ¡Ojo! Escarabajino En ese lado Ay, me da pena Matar a escarabajo pelotero Yo no soy malo Toma perro Toma Volvemos a ver su Ah, no le doy, ¿no? Ah, no le funciona, ¿no? Ole Vale, ven aquí Es aquí Vale, tienes que Uy, va La onda Vale Vale, tenemos que hacer Que se pegue aquí Ole Ole Pues dale Échale Sabia Y cuando pase No, no falta No falta Es justo a Vale Tienes que ponerte Un pelín más adelante ¿Vale? Para que el tío Mira Un pelín más adelante Donde quieres que esté Aquí, ¿ves? Ahora se va por ahí en medio Ahora, pégale Pégale Vale Pégale Ahora, pégale a ese Nah, de locos Madre mía Y es Eteru Ole Ahí Dale, dale Está ahí Está ahí pegadillo Vale, vale Vale, pues Vale, macho Me realmente me está metando A recome Coño Vale Vale, en este de aquí Ahora sí Me ha matado Venga Ojo Yo me lo comía Por si acaso Le paga con lombrices Vamos a montarnos encima de suya A tu Madre mía Está como yo Cada vez que pide un burger Woof ¿Qué? I te acelme ¿Qué? 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 ¡Gracias!